Bueno, me siento muy feliz, emocionada del arranque de esta campaña tan esperado por todos nosotros porque estamos ansiosos de ir a visitar casa por casa, convencer a las personas, pero no solamente para ganar una elección, sino que sepan de que tienen una nueva oportunidad en quienes confiar. Y eso es lo que nosotros queremos, llevarle un mensaje de esperanza a la población del circuito 4-3 de que una mujer pueda hacer la diferencia en esta ocasión. Y bueno, acompañada de mi suplente, que es una persona con una capacidad increíble, también con una vocación de servicio, que es lo que se necesita en la Asamblea, tener vocación. Eso es lo más importante, voluntad. Así que, con feliz, con placida, y lo que viene es parte de lo que nosotros queríamos hacer hace tiempo. Este acto de lanzamiento de la candidatura de Ariana Coa a diputada por este circuito 4-3, demostrando la fuerza de esta joven y las posibilidades muy grandes de que el panamismo vuelva a sacar una diputación en este circuito. Por supuesto, en la vida hay que evolucionar. Y si uno tiene esa vocación de trabajar por la comunidad, como le he dicho siempre, en proyectos como el de la licenciada Ariana Coa, con una líder como ella, con todo lo que se quiera hacer en el circuito 4-3, para nosotros es un honor participar y estamos súper motivados y comprometidos en lograr que este equipo, no solamente, como dije hace un rato, no ganar, solamente ganar y hacer y ejecutar, y dejar una labor y dejar un legado, que nosotros podamos salir a la calle con la frente en alto de aquí a 5, 6, 7 años, de un trabajo hecho diferente de lo que está acostumbrado hoy día la población de los políticos tradicionales. El primer proyecto de ley que presentaría se llama El y nada en tu corregimiento, que busca enfulsar el emprendimiento en los corregimientos para mujeres y jóvenes que tengan una oportunidad y que no tengan ellos que viajar hasta un lugar X para poder obtener capacitación técnica y la beca de primer ingreso universitario que sea universal. Esas serían mis dos propuestas que llevaría la Asamblea en la primera gestión que hagamos. El mensaje es que todos tenemos que salir a votar, tenemos que expresar nuestra opinión en las urnas, no quedarnos en casa, quedarnos en casa y abstenernos de votar es darle un voto a lo mismo de siempre. Tenemos que hacer la diferencia.